Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal, a un nuevo video en el que como siempre vamos a tratar de esta pasión que mueve a 40 millones de personas llamada Club Deportivo Guadalajara. Mi nombre es César Huerta para los que no me conozcan y reiterarles antes de comenzar la invitación a que puedan suscribirse al canal, a que dejen su comentario, a que dejen un like, a que compartan las transmisiones, el contenido, todo lo que hacemos en este canal, todo es bienvenido porque todo nos ayuda muchísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Está muy fácil y ya saben que estos últimos días ha habido temas de estos que a mí particularmente me apasionan mucho y tal vez a ustedes también. Hoy el técnico del Guadalajara Belko Paunovic ha hablado de alguien que para nosotros resulta sagrado en la historia del Guadalajara, hablo de Matías Almeida. ¿Qué dijo Belko Paunovic sobre Matías Almeida? Bueno, le expresó total respeto. Dice que lo admira y que incluso quiere dejar un legado tan importante como el que dejó Matías Almeida. ¿Podrá o no podrá el Servio? No lo sé, pero mientras tanto vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. Almeida es un referente, es alguien que tiene su legado aquí y es alguien a quien admiro. desde luego que lo que tengo que hacer es todavía mucho trabajar, seguir trabajando mucho y perseguir mi propio legado aquí en este club. Y es un orgullo que haya gente que lo vea así, pero sé que todavía no he alcanzado nada ni de cerca, ¿no? Y por lo tanto lo que quiero hacer es consistente, enfocarme en el legado que persigo yo con el grupo de jugadores que tenemos aquí y con la nueva dirección deportiva que hemos venido este año. Y por lo tanto es para mí un reto tremendo y también me gusta que tengamos el apoyo y que la gente se vaya fijando que haya mejora, ¿no? pero seguiremos trabajando, lo que dije antes, aquí siempre preparados para el siguiente partido y no va a ser fácil. No, esto no es fácil. Por mucho que uno desea facilitar las cosas y hacerse fuerte, uno tiene que trabajar y para eso estamos aquí. Ahí están las palabras del técnico Belko Paunovic. ¿Qué opinan? Me encantaría que dejaran aquí abajito en sus comentarios qué opinión les merece lo que ha dicho Belko Paunovic. ¿Puede o no puede dejar un legado como el de Matías Almeida? A mi consideración, creo que es complicado. Lo de Matías Almeida es muy difícil de igualar, muy pero muy difícil, pero bueno, soñar no cuesta nada. Al final el trabajo del técnico Belko Paunovic es lo que determinará si logra o no logra esto que hoy se ha puesto, no como una meta porque no lo dijo tal cual, pero sí como una ilusión, como un sueño, como una aspiración. Y creo que todos, todos los que de alguna manera simpatizamos con el Guadalajara, soñamos con volver a ver una era como aquella. Y para lograrlo hay un tema muy importante. ¿Se acuerdan? Algo que distinguió muchísimo a la gestión de Matías Almeida fue la comunión que existía tan bonita entre la afición y el equipo. Hoy Belko Paunovic comienza a darse cuenta de lo importante que es la afición del Guadalajara, empieza a probar el gran cariño que le tiene la gente al equipo, sobre todo cuando va de visita. Pero, ¿qué creen? Hoy hace un llamado para que también del local la gente se meta igual con el Guadalajara. Quiere el Estadio Acron lleno, rebosante, con apoyo constante. Hace un llamado muy, pero muy interesante a los aficionados del Guadalajara, especialmente a los que son de esta ciudad y acuden cada partido del local. Vamos a escuchar lo que dice el técnico. De luego queremos replicar esos momentos de unión entre la afición y el equipo, constante. Desde antes del partido, durante el partido. El partido es una cosa viva, ¿no? Ocurren cosas. Podemos conceder, pero no quiere decir concediendo que se acaba el partido. Queda tiempo para remontar. Cosa que hicimos en el último partido en casa contra Tijuana. Y creo que esto es importante que todos seamos partícipes y aportemos al equipo ser el viento que tiene que abrir las velas a nuestro equipo que está ahora mismo en un momento que necesita ese tipo de apoyo. Y esa unión es lo que estamos buscando replicar en casa y estoy seguro de que de nuestra parte va a seguir la consistencia de trabajo, el ímpetu y el carácter que el equipo está forjando. Y buen juego, desde luego, porque yo sé que nuestra afición demanda buen juego. Pero esto, lo que ahora estamos buscando es esa constancia de la unión antes, durante y después del partido. Sobre todo cuando las cosas nos vayan bien. ¿Qué les parecen las palabras del técnico Belko Paunovic? Es importante, por supuesto, que la gente también haga su parte, porque el aficionado forma parte de un club. Su apoyo es muy valioso y es sumamente importante que esté ahí presente, no solamente cuando el Guadalajara va de visita, también que se haga sentir y que se haga pesar estando de local. ¿Qué más dijo Belko Paunovic? Porque no solamente habló de esto, también habló de la actualidad del equipo. No ha ganado nada y lo reconoce y sabe, es muy consciente de que este equipo no puede darse el lujo de relajarse ni poquito, porque si se relaja este equipo, cuidado, tiene que estar siempre a tope. Este es un equipo que tiene que estar todo el tiempo compitiendo de la manera más alta posible, porque de lo contrario, los resultados pueden comenzar a escasear. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el técnico Belko Paunovic. Que no se me relaje nadie. ¿Qué tal, eh? El Tiba Sepúlveda, como ejemplo del carácter que quiere Belko Paunovic en el equipo. El Tiba Sepúlveda. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con esto, porque no a toda la gente le resulta tan simpático lo que ha hecho el Tiba Sepúlveda últimamente, pero su carácter parece que le gusta al entrenador y lo pone como ejemplo. Pero eso, bueno, es discusión de otro video, eso lo tratamos después, porque hoy, por lo pronto, hemos llegado al final. Con esto tenemos ya la información fresquecita de lo que ha dicho Belko Paunovic y, sobre todo, de esta parte esencial que tiene que ver con el legado de Matías Almeida. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que me dejen aquí abajito sus comentarios. Me interesa mucho saber si ustedes creen que Belko Paunovic es capaz de igualar un legado como el que dejó Matías Almeida. Todos quisiéramos soñar con que es posible. Todos quisiéramos otra era donde se alcancen siete finales en tres años y se ganen cinco de ellas, ¿no? Todos quisiéramos eso. ¿Es posible o no? ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría conocer sus opiniones y yo me despido. Mi nombre es César Huerta, gracias por acompañarme y, antes de irme, invitarlos a que puedan suscribirse al canal, a que activen las notificaciones, a que dejen un like, a que dejen comentario, a que compartan, a que hagan todo esto que nos ayuda a seguir creciendo. Gracias por todo, de verdad, un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.